Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro video de Genshin Impact. Y bueno, hoy vamos a hablar, ya un poquito tarde pero útil, sobre el abismo, ¿ok? Lo que viene siendo el último abismo que salió este 16 de enero, o el 15? El 16, ¿no? Pero no importa. Afortunadamente los cambios que ha habido, yo diría que no son tan problemáticos. Y bueno, vamos a echarles un pequeño vistazo y voy a intentar ayudarte un poquito para que, bueno, con unos cuantos consejillos, quizá te puedas llegar a pasar el abismo. La verdad es que considero que este abismo vino un poquito más... Ahora sí que sencillón, ¿eh? O sea, no está tan complicado como otros. Yo no le sacamos estrellas porque, bueno, ya sabes que a mí no me gusta mucho el abismo dedicarle tanto tiempo como para sacarme todo, porque me estresa. Pero en fin, vamos a declarar esto. Respecto al piso 9 y el 10, no te voy a decir mucho porque no han cambiado. Y aparte son pisos sumamente sencillos, ¿ok? Pero el 11 y el 12 son otra historia muy distinta. Y en esta ocasión voy a hablarte un poquito sobre cada uno de ellos, ¿ok? Y bueno, para empezar considera que en el nivel 11 aumenta el daño de ataques normales, todos los mismos del equipo un 50%. Por lo tanto, personajes como Ningguang, Eula, Tartaglia, Fischel, la habilidad ADPS, Yoimiya... Y esa clase de personajes va a tener un buffo bastante bueno que le puede sacar bastantito provecho. Y no olvides la bendición de un abismal. Y es que con un personaje golpea varias veces al enemigo con ataque normal, cargado descendente, en 2 segundos, el daño de hecho personaje inflige con los ataques aumenta un 5% por 8 segundos, ¿ok? Eso es acumulable 15 veces, entonces los ataques normales van a ser claves para que tú puedas hacer mucho, mucho daño, ¿ok? Y bueno, respecto a la sala 1, la verdad es que empieza muy sencillo. Voy a serte sincero, esto es muy, muy sencillo. En la primera parte van a salir 4 enemigos, ¿ok? Primero 2 patrulleros y después 2 destructores de las ruinas. Afortunadamente, este abismo se presta mucho a darte ventajas. ¿Por qué? Porque estos enemigos de aquí sí llegan a atacar el monolito, porque tienes que proteger un monolito, un objetivo. De que le hagan daño. Y afortunadamente estos, en cuanto empiece el abismo, pégate a uno de ellos y dale mate. Así, dale con todo lo que tengas y destruyelo. Y después te lamas contra el otro. O sea, tienes que matar a este lo suficientemente rápido como para que el otro no haga daño. Y cuando salgan los otros dos, en mi caso particular, que... Bueno, estuve probando el abismo 3 veces. Ya lo tenía full estrellas, pero lo hice el 11, pero lo hice otra vez. Y me pasó siempre que cuando salen estos de aquí, estos te prestan atención a ti, no al monolito. Entonces tienes esa ventaja. Entonces lo que puedes hacer es pegarle a uno para llamar su atención e irte con el otro. Porque estos ya sabes que se meten a la tierra y luego salen donde tú estás. De esa manera los vas a juntar y vas a poder derrotarlos. Aquí, respecto a personajes, considera que son máquinas. Entonces si te vas a llevar un personaje de daño físico como un rey sobre una eula, considera... No olvidar ese personaje de crío o electro para que puedas ser superconductor. Y bajar resistencia física porque las máquinas tienen bastante resistencia física. Y si vas a elemental, pues no deberías tener ningún problema para derrotarlos, ¿ok? No tienen tanta vida y de hecho son menos molestos y deberías poder tener el monolito con una buena cantidad de vida. El único problema es el segundo de estos. O sea, que va a depender de qué tan rápido bajas al primero, el cuánta vida va a perder el monolito, ¿ok? Porque de estos casi no vas a tener que preocuparte. Respecto a la segunda parte es un poquito más complicado, más que nada porque este tipo de aquí es una esponja de daño. Entonces, lo que yo recomiendo que hagas es primero aventarte al mago el abismo electro, ¿ok? Si tienes un personaje de anemo, es perfecto. Tú en cuanto empieces, te lanzas al abismo a este brother y le tiras la ulti de anemo que tengas, ¿no? La ulti de sacarosa, la ulti de venti, la ulti de kazuha o la elemental de kazuha nada más. Lo que tengas, ¿ah? Y los juntas a todo el mundo, ¿ok? Una vez mates a estos enemigos, va a salir este bastardo con dos ballesteros, ¿ok? Porque sale este con ballesteros y luego sale este con ballesteros. Entonces, que también lanzas a granadas, de hecho. Pero es un poco un fastidio. Entonces, tendrás que matar a estos de aquí primero. Y al mago electro, ¿por qué? Porque estos cuatro hacen mucho daño al monolito de forma como que un daño a hormiga. Y luego este. Este es un gran problema. Este es lo que va a ocurrir. Es que cuando más al mago del abismo va a salir. Lo que yo te recomiendo hacer es... Al principio él no va a ir por el monolito, va a ir por ti. Entonces, lo que yo te recomiendo es que te encargues de los chiquitos lo más pronto posible. Y del mago del abismo. Para que te sientas únicamente en él. Y cuando le empiezas a pegar, él va a ir directo por ti. Lo alejas del monolito para que sus asaltos y demás cosas no le peguen al objetivo. Y con eso deberás tener más que suficiente para que tu monolito quede perfecto. Yo el mío lo guardé. Lo quedé con 89% de vida. Y eso porque, bueno, me hizo un golpe este de las huellas que me tarde un poquito. Pero aguanto suficiente. Y estos de aquí me quitaron como 1 o 2%, ¿no? Más o menos. Entonces, te digo. Ya para asumir este piso. La clave de aquí es matar lo más rápido posible el primero para que te des por el segundo. Y la clave aquí es pegarle a uno para llamar su atención. Y luego irte con el otro para que se junten. Los dos te peguen a ti. Y estando lejos del objetivo, puedas matarlos a los dos. El objetivo aquí es matar al mago del abismo lo más pronto posible. Y después encargarte rapidísimo de estos enemigos. Para que te centres únicamente en este. Y que este no se vaya a pegarle al monolito. Porque si le va a pegar, te lo puede desbaratar muy rápido, ¿ok? Esa es la estrategia que te puedo dar sobre la sala 1 del abismo 11. La sala 2. No hay chiste. Pégala a todo lo que te encuentres. Ahora sí que va a radicar en qué tan rápido eres para matar enemigos. ¿Ok? Respecto aquí, un personaje de hidro es excelente. Yo esta parte creo que la pasé con Tartaglia. Si no me lo recuerdo. Y con Tartaglia es una excepción. Tartaglia está rotísimo aquí. Y si no, un buen Shinkyu con Mona. ¿Ok? Mona y Shinkyu están bastante OPS juntos. Por algún motivo. Yo lo pasé creo que así, de hecho. A puro Tartaglia. Entonces, lo que va a ocurrir es que... Pues estos enemigos son bastante molidos. Y cuidado con los espectros Pyro, ¿eh? Porque hacen bastante daño. Pero no son tan complicados. Lo que te puede llegar a fastidiar. Es que los enemigos estos vuelen. Y queden fuera de tu rango. Pero si llevas a Tartaglia no debes tener ningún problema. Pero yo no tengo a Tartaglia. No importa. Seguramente tienes a Mona. No tengo a Mona. Pues, ¿tienes a Fischl? Sí, pues Fischl será. Entonces. La verdad es que por si acaso te llevas un arquero. O un catalizador por si acaso. Es un caso de que vuelen y no tengas que perder el tiempo en esperar a que bajen. Y los Slimes, pues la única cosa que tienen es vida, la verdad. Entonces. Yo creo que ya tienes práctica de eso ahora para matar Slimes. No hay un consejo. Simplemente no le pegues con fuego y no le pegues con rayo. Por eso llévate Hidro. ¿Ok? Porque el Hidro puede matar a los dos. Los tronajes de Hidro aquí son muy buenos. ¿Ok? Puedes llevarte una Jutao si quieres. Para encargarte de esas dos cosas. Y con Shinkyu. Y llevar también a Mona. Porque Mona se va a encargar de esto junto con Shinkyu. ¿Ok? Y puedes llevar, no sé. Tal vez una Diona. Tal vez un Bennett. Lo que tú quieras. Pero bueno. El punto de esto es que eso es meramente matar enemigos. No hay mucho chiste. Y aquí no tienes nada que proteger. Entonces. Simplemente es matar. Y respecto a esto. Un personaje de Pyro o un personaje de Krio. Son tu mejor alternativa. El Krio los va a estar congelando. Haces un pernafrost automático. Con una camisa toallaca. Este piso del abismo es Easy Peasy. Y con un personaje de Pyro. Pues vaporizados, destructivos. Un Diluc, una Yoymiya. Un este. Yoymiya recuerda los ataques normales. Y así ¿no? Una Ganyu también puede funcionar muy bien. Una Eula. No tanto. Porque rompe el cristalición. Pero bueno. Puede llegar a funcionar. Y ya está. O sea. Nada más llévate un escudo aquí. Porque al final del día. Estos bastardos pegan bastante. Entonces. Un escudo deberá ser suficiente para que lo pases. Respecto a la sala 3. Aquí es tema de ataque puro y duro. Y la verdad. El verdadero problema es esto de aquí. Porque la primera sala no es tan complicada. Te van a salir estos dos y ella al mismo tiempo. Lo que te recomiendo hacer. Es que. Vayas primero por la doncella espejo. La primerita por la que vayas. Y aquí mira. El mejor. El segundo mejor consejo que te puedo dar. Es uno muy importante. Y es que. Estos dos se tienen que morir al mismo tiempo. Porque si matas a uno y no es al otro. El otro se va a curar. Y va a ser más resistente. Entonces. Primero se van a darte la doncella espejo. Ok. Estos tipos se te van a estar aventando. Entonces vas a tener la ventaja. De que le vas a pegar de forma colateral. Mientras le pegas a esta. Una vez ella muere. Que tiene bastante vida. Vas a bajarle vida a uno. Y luego si te baja. Baja de vida a otro. Y una vez los dos tengan vida baja. Vas a echarles un compaso. Que los mate a los dos. Es la forma más rápida. Oye. Como que muy largo. Pero la verdad es que va a depender mucho de tu daño. Yo pues te digo. Pero se te falta daño. Entonces céntrate en eso. Es la mejor estrategia que te puedo poner. Porque si matas a uno y no al otro. Casi inmediatamente. Se va a curar. Y si se cura. Tienes un problema. Porque va a tener mucha resistencia. Y más vida. Entonces. Ahorra ese problema. Doncella espejo una vez muerta. Baja vida a uno. Baja vida a otro. Y luego matas a los dos. Es la mejor estrategia que te puedo dar. Ok. Y ya. Si estás muy roto. Pues mata a los tres a la vez. Pero bueno. Eso es muy complicado. También puedes hidrogar a las dos. Doncella espejo un rato. Y quedarte con esos. Pero considera que ella te paraliza. En una especie de circulito. Entonces. Por eso yo la mato primero. Ok. Y respecto a la manifestación del trueno. Es horrible. Yo la odio. No tienes idea. Me da un chorro de asco este enemigo. Lo detesto con toda mi alma. Pero bueno. Así es como es. El problema es que vuela mucho. Ok. Y tiene demasiados espacios. Donde no es que te falte el daño. Es que no le puedes pegar. Porque está volando. Haciendo una de sus porquerías. Entonces la mejor de las opciones. Es llevarte un personaje que pegue mucho. En poco tiempo. Yo lo maté con Jutao. Lo destrocé en un segundo. Pero un Diluc. Una Yoyimiya es God. Ok. Yoyimiya contra esto es God. Te lo pongo así. Es God. Si tienes a Yoyimiya. Esto va a salir de Easy Peasy. Ok. ¿Por qué? Porque Yoyimiya ni siquiera necesita que esté cerca. Con dispararle. La destrocé en un segundo. Entonces Yoyimiya es una situación. Llévatela con Yonjin. Con Yonjin. Vas a hacer unos ataques normales. Que bluff. Porque recuerda que tienes un aumento del 50%. Por el nivel. Y aparte. Los ataques normales. Que debuja Yonjin. Pues Yoyimiya se va a destrozar a esta cosa. Ok. En un segundo. Personas como Ayaka. No te los recomiendo. Porque requieren mucho cuerpo a cuerpo. Y así. Pero la ulti no va a pegarle del todo completo. Más que al principio. Le puedes bajar mucho con la ulti. Pero aún así. Ten mucho cuidado. Que si te llevas a oportunidad como Ayaka. Y al final del día. Te digo. Yoyimiya es God. También puedes llevarte una fish. El daño físico. También te puedes llevar. Algún otro personaje. Que pegue mucho de manera contente. Por aquí. Lo que vas a necesitar. Es pegar. O muy continuamente. O meter mucho daño. Cuando tengas la oportunidad de pegarle. Ok. Y aparte. Considera que ese ataque. Donde te pone un pilar que te sigue. Te quita tiempo. Porque tienes que esquivarlo. Ok. Entonces. Cuidado aquí. El verdadero problema de esa sala. Es esto. Porque esto es total. Agarra estrategia. Y se mueren rápido. Pero esto de aquí. Si es un problema. Ten mucho cuidado. Y te digo. Una Ayumiya. Es una excelente alternativa. Si no la tienes. Que no me parece algo. Difícil de ver. Porque casi nadie sacó a Ayumiya. Pero. Aún así. Te digo. Un personaje de piro. Un personaje de crío. Pueden llegar a funcionar muy bien. O un catalizador. Para que le esté pegando de distancia. También. Y que no tengas que tenerlo cerca. Puede llegar a funcionar a todos. Ok. Y bueno. Ya con eso hablamos del abismo 11. Pasamos al abismo 12. El abismo 12. Fíjate que no está tan complicado. Como parece. Pero en fin. En la primera tabana. Meter el jefe de mundo. Maquinaria eterna. Lo mejor que puedes hacer con esto. Es irte a matar al jefe de mundo. En Inazuma. Y busca. Como lo matas. Lo más rápido posible. O sea. Prueba equipos. Y demás cosas. Y matalo lo más rápido posible. Y con esto sale. Y entonces con eso lo matas. Ok. ¿Por qué funciona esto? Porque es una estrategia. Bastante. Bastante. Poderosa. A la hora. Para pasarte el abismo 12. Ya que aquí. No lo veas por niveles. Velo por salas. Haz equipos que se pasen. Perfecto esto. Luego haz equipos que se pasen. Esto perfecto. Y luego equipos que se pasen. Esto perfecto. Pero en fin. Parte por parte. Resulta la segunda parte. Hidros. Yo puedo hacerlo con Mona y con Shinkyu. Yo así lo hice. Sí. Creo que yo así lo hice. Pero. Este. La mejor opción de todas. Es un Tartaglia. Tartaglia se destroza. La segunda parte de esto. Ok. La deshace en segundos. Entonces. Ojo. Ojito. Ojete aquí. Ok. Respecto a la sala 2. Este. Bueno. Es que no tengo más consejos. Aquí. Este te va a hacer el final. Y solo es uno. Mata rápido al mago del abismo. Mata al Samachulendro. Para que no te hagan daño hormiga estos dos. Y estos de aquí te van a salir primero. Que los demás. Como para debilitarte. Intenta que no te peguen. Para que no te quiten vida con corrupción. Y ya puedas matar a estos dos rápido. Y sentar toda tu atención. En este de aquí. Ok. Respecto a la sala 2. Simplemente son esponjas de daño. Ok. Llévate un escudo. Una Noel. Un Zhongli. Una Diona. Un personaje geo. Que te genere escudos. Ok. Esto. ¿Por qué? Porque al fin del día. El propio escudo que tengas. Lo va a matar. Por eso tienes Zhongli. Zhongli es god. Aquí. Es ultra god. Porque el escudo que tengas Zhongli. Va a matarlo. Así de sencillo. Lo va a matar. Porque ves que el tipo dispara. Como que un rayo al suelo. Explota. Y tienes un escudo. Le repela el daño. Bueno. Con un escudo. Te duermes este vato. Ok. En instantes. Te lo duermes. Ok. Así que. No hay mayor problema aquí. Escudos que recomiendo. El de Noel. Y el de Zhongli. Que son más neutrales. Y le regresan todos los ataques en general. Segunda parte. Misión del abismo. Rápidos malignos. Build permafrost. Ok. Build permafrost. Pero mira. Ni lo dudes. Permafrost. For the win. Lo que vas a hacer aquí. Es llevarte. Una camiseta Yaka. O un Kaeya Rosaria. Jugados a permafrost. Zhongli es vital aquí. En los últimos dos casos. Tienes a Yaka. Pues no. Pero con Kaeya Rosaria sí. El punto es que. Congélalo y pégale hasta que se muera. Cuando se ponga el escudo de hidro. Vas a tenerlo congelado casi permanentemente. Por la vida del permafrost. Entonces. Esa es tu mejor alternativa. El permafrost. Porque sale dos. Y si los congelas juntos. Están simplemente muertos. Porque están a tu merced. Ok. Es un buen consejo. También puedes bajarlos con. Electros. Pero. El permafrost va a ser tu mejor alternativa. Por mucho. Ok. Respecto a la sala 3. Aquí es más complicado. Primero salen dos de estos. Y luego dos de estos. Entonces aquí simplemente es. Ataque puro. Puro. Puro ataque. Y duro. Puro y duro ataque. Ok. Afortunadamente. Mis enemigos son muy agresivos. Y van a sentir siempre. Entonces no vas a tener problemas. En pegarles al mismo tiempo. Por lo que un Tartaglia. O. Personajes que maten muy rápido enemigos. Viene muy bien. Yo esto lo pasé con Jutao. Si no mal recuerdo. Este. No con Eula. No recuerdo. Pero si fue. Si fue un golpe muy contente para esos vatos. Si los destruí bastante rápido. Y bueno. El verdadero problema de esa sala. Es que. Depende de cuándo tardes en matar a esos dos. Que son esponjas de daño. Obvio. Tienen que ser esponjas de daño. Si no. Este juego no tiene sentido. Porque dificultad artificial. Entonces. Este. Ponte el mejor equipo que tengas. Para bajar a Guardianes de las Ruinas. Y con eso duérmete. Ya sabes. Si quieres practicar Guardianes de las Ruinas. Vete a. La zona de Liyue. Donde están los cuatro Guardianes de las Ruinas. O búscate alguno. Y ve con qué lo mandas. Lo más rápido posible. Ok. Y ya está. Con eso puedes experimentar. Y demoledores de las Ruinas. Hay uno en Espina Dragón. Y hay uno en Asuma. Si no mal recuerdo. Entonces. Puedes practicar con ellos. Con lo más rápido que los bajes. Con eso duérmelos. Y pues ya está. Es lo único que te recomiendo aquí. Ataque puro y duro. Con lo que mejor tengas. Para dormirlos. Lo más rápido posible. Y respecto a este maldito. El problema no es él. El problema es que es muy molesto pelear con él. Para empezar. Cuando le quitas. Como una cuarta parte de la vida. Como que se cubre de energía Nemo. Y como por seis segundos. No le puedes pegar. Ok. Te quita tiempo gratis. Luego. Tiene ese ataque muy fastidioso. Donde se clona. Y él se aleja. Para lanzarte tajazos. Ese ataque es muy molesto. Porque tienes que perseguirlo. Entonces el problema de este vato. Es que tiene muchos momentos. En los que no le puedes pegar. Entonces. Se vuelve fastidioso lidiar. Con él. De manera que tienes que hacer. El mayor daño posible. En el menor tiempo posible. Entonces. Aquí. Una Jutao con Shinkyu. Una Yoimiya es Goda aquí. Porque te la suda la distancia. Ok. Por mucho que él se aleje. Le vas a dar. Ve que curioso. Yoimiya es Goda en estas situaciones. Y muchos no las sacamos. Entonces. Otra cosa que puedes también hacer aquí. Es. Obviamente. Tartagli y Xiangling. Nunca vienen mal. Y viceversa. Pero considera eso. Tienes que hacerle mucho daño. Y rogar a Dios. Que no se teletransporte. Porque si no. Vas a quitarte esos segunditos. Que pudieron haber sido la clave. Para que pases. Más estrellas en el abismo. Y bueno. Estos son los consejos. Que te puedo dar sobre el abismo. Creo que te he dado referencias. De algunos personajes. Que puedes utilizar. Y bueno. No. Fui muy explícito. Respecto a mi personaje. Típico. Porque considero que. Bueno. Yo estoy pasando el abismo. Es porque ya le sabes el juego. Ya sabes cómo funciona tus equipos. Y demás cosas. Entonces. Puedes abstenerte un poco. Pero bueno. Espero que esta pequeña vida. Te haya servido. Y que. Si a ti te gusta el abismo. Y a ti si te gusta. Sacarle más estrellas. Y verte muy chido. Y todo. Pues tú si hazlo. ¿No? Yo. Dudo mucho. Bueno. Y por tres que me faltan. Odio el abismo. Con todo mi alma. Pero. Bueno. Pues ojalá tú si lo logres. ¿No? Nos vemos en un próximo video. Espero haberte ayudado. Y adiós.